¡Hola! Te doy la bienvenida a esta conferencia didáctica donde realizaremos timbres con letras. Esta técnica te servirá mucho para crear palabras o frases que necesites colocar en tus cuadernos, crear etiquetas, hacer tarjetas o en cualquier lugar que quieras decorar. Mi nombre es Katie Álvarez, soy diseñadora y te voy a acompañar en esta celebración del Día del Libro y del Derecho de Autor y Autora. Esta actividad es apoyada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Plan Nacional de la Lectura Ceremi Valparaíso. ¡Comencemos con los materiales! ¡Vamos a revisarlos! Para esta actividad necesitamos un lápiz, papeles, algún soporte para los timbres que pueden ser estas tapitas recicladas, goma eva para hacer la forma, cartonero o tijera, algunos plumones o tinta para timbrar. Comenzamos escribiendo en una hoja las letras o el texto que vamos a realizar. Para eso vamos a escribir en la goma eva directamente. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos de timbres que ya he hecho con letras. Por ejemplo, este que es un organizador y sirve para colocar el día y el mes en las hojas. También está este planificador semanal donde podemos timbrar los días de la semana y ocupando uno de los Mega Legos que tiene una base que es suficiente para colocar letras. Y acá tenemos otro ejemplo de una de estas tapas que son grandes con un texto cortado ya y vamos a probar como quiera. Comencemos a crear nuestro timbre. Solo necesitamos una goma eva normal que tiene un grosor aproximado de 2 o 3 milímetros. Voy a escribir las letras bien separadas para darle espacio cuando las recorte. Aquí vamos a colocar I love un corazón y books lo vamos a colocar en esta tapa más grande. Ahora vamos a cortar cada una de las formas. No es necesario que quede perfecto, pero sí vamos a necesitar que quede un espacio al borde de cada una de las formas. Ahora vamos a cortar todas las formas. Ahora que ya están cortadas las pegamos de forma invertida en las tapas. pegamos las formas a la capa con cinta adhesiva o el adhesivo que ustedes tengan en su casa. Recuerden que pegamos todo invertido para que al timbrarlo quede al otro lado. Ahora probemos como quede. Perfecto. Pueden ir agregándole detallitos acá también. para que sea mejor la decoración. Y ahora en esta tapita vamos a hacer la letra A. Y para que nos entre bien en el espacio vamos a marcar primero el círculo del contorno de la tapa. Y ahora hacemos la A. Para la parte más difícil podemos pedir ayuda y usar un cartonero. Listo. La pegamos a la tapa. Y ahora probamos como nos queda al estamparla. Y ahora probamos como nos queda al estampar de la tapa. ¡No! Ya no. Ya. Listo. Especialmente. Aparece. Especialmente. Oye. El círculo. Y listo, aquí tenemos una etiqueta con un timbre que hicimos, con la letra A. Aquí está, tenemos otra etiqueta, con la palabra hola, tenemos una tarjeta, y acá están los dos timbres con las letras que hicimos. Y como pueden ver, podemos crear también otros timbres para decorar. Ahora ya tenemos todo listo y podemos hacer infinidad de creaciones. Y por último, quisiera mostrarte un efecto maravilloso que se hace con plumones o destacadores. Y listo, espero te hayan gustado. Estos super timbres con letras. Y nos vemos en la próxima oportunidad. Bye. Bye. Adiós.